Muy buenas a todos, aquí Anasky presentando de nuevo la guía del Final Fantasy X. Recordemos que, bueno, habíamos llegado con la guía anterior hasta después de la operación de Mijen, pero he estado comprobando las cosas y me he dejado un mogollón de tesoros y mogollón de secretos y diccionarios al ver por el medio. Y lo que voy a hacer va a ser empezar de cero, de nuevo, para pillarlo todo, para intentar pillarlo todo, o si no, pues lo que pueda, en gran parte. También deciros que, bueno, como dije en el vídeo anterior, no lo grabaré todo, sino que, bueno, iré cogiéndolo imprescindible. En plan, no habrán escenas o cosas así para no tardar más y no quedarnos más rato con el vídeo y tal, más de lo necesario para reiniciar otra vez. Y, bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Creo que, bueno, está todo dicho. Y, bueno, como la otra vez tenemos aquí el sistema de desarrollo, que, bueno, como todos sabemos, el Final X va con el típico tablero de esferas. Bueno, típico, es el único juego, creo, que va con esto, pero bueno. Según dice aquí, el tablero de esferas básico es para principiantes y que lo elijas si es la primera vez que juegas. Y el avanzado es más flexible, pero algo más difícil de usar si no dominas el tablero. De todas formas, si lo que queremos es petar a los personajes, en plan, que tengan 100.000 de vida, 100.000 de PM, 100.000 de daño y todo eso, pues, eh... Recomiendo coger el básico porque a la hora de la verdad tiene más nodos vacíos, a la que empieza con las esferas supresoras y todo eso, pues tiene más nodos vacíos que el avanzado. Pero el avanzado, pues, nos permite, en plan, coger caminos más diferentes, en plan, que Tidus se meta en el camino de Lulu o, pues, así, al principio. No sé si eso realmente se puede, justamente esa combinación, pero que, bueno, que es más fácil. Y, bueno, dicho esto, pues, vamos a escoger el tablero básico. Y, bueno, pues, nos vemos en un momento cuando hayan pasado las escenas iniciales. Bueno, pues, aquí estamos con Tidus la primera vez que lo podemos controlar. Le llamo Tidus porque, bueno, le pondré ese nombre. Y aquí, bueno, lo único que tenemos que hacer es hablar con estos tres pequeñajos o con estas dos chicas. Para poder decidir el nombre del personaje. Aquí lo tenemos, Tidus, pues, allá vamos. Por favor, es el único personaje que le podemos poner el nombre. Y, bueno, los demás vienen predefinidos y tal, pero también fijaros que no aparecerá nombrado Tidus en ningún capítulo. O sea, por ejemplo, cuando llegan Waga, no sé qué, o Yuna, no sé qué, pues, a Tidus no lo nombrarán, ¿vale? Supongo que es por... que se le puede cambiar el nombre y tal. La historia empieza en San Arkan, donde vive Tidus, que se supone que es una estrella de Blitzball, del equipo de los San Arkan Apes, que, bueno, que es lo que más o menos explican al principio. Y, bueno, pues, aquí podremos encontrar el primer tesoro, por así decirlo, el primer premio que nos pueden dar, mientras nos narran una pequeña historia. Nos explican un poco la historia del padre de Tidus. Y, bueno, ahora lo vamos viendo. La música del Frenak Phantasis es increíble. La verdad es que me encanta, siempre me ha gustado muchísimo. Me parece que tenemos que hablar con esta típica. Me parece que me ha gustado mucho, no habrá quien que tenga eso, chicos. En cualquier caso, 10 años después, el Jek Memorial Cup Tournament es hoy. De verdad, gracias. El resultado es una buena para ti. Y, bueno, nos dan un par de potencias, que es el primer tesoro así que podemos conseguir. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Apes. Y, bueno, pues, en este resto, vamos a proceder con la invasión de Tidus. Y, bueno, pues, en esta típica de Tidus, ¿qué tipo de superplay nos mostrará hoy en día? Vale, así que nos vemos en un momento. ¿Vamos a ver su padre legendario? No creo que soy el único que estoy aquí, chicos. Después de una breve secuencia en la que se muestra un partido de Glitzvon, si es el deporte de Kepa y Picacidus y tal, vemos como un bicho enorme ataca a Zanarka. Y, bueno, pues ahora toca escapar. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando. ¿Qué estás hablando? Nos enseñarán los consejos básicos para empezar a jugar un poco. Y, bueno, pues, aquí tenemos el primer combate, que es contra unos bichitos que nos ha soltado Sin, que es el bichito que, como ha dicho Auron hace un momento en un vídeo, ha atacado Zanarka en el disco enorme. Así que, bueno, pues, lo que toca ahora es cargarse a los enemigos estos que hay. Lo que pasa es que de momento esto lo podemos atacar al enemigo A, por lo que veo. La barra de la derecha es la barra de turnos, como lo sabréis o algo. Y, bueno, en ella, pues, se muestra a quien le toca en el siguiente turno, a quien le toca a jugar lente. Vale, entonces, atacamos. Mira, el primer impacto de juego es Alecíptico. Esto da buena señal. Vale, podemos matar al enemigo B. Para que nos ataque a este primero, o matar a este, y así no nos va a atacar a nadie. Entracamos con Tyrus a la segunda historia y vamos para adelante. Así que, con la menos vida nos quiten, mejor. Y, bueno, es seguir haciendo esto. Aquí tenemos un combate un poquito más interesante, que es el primer boss, por si decirlo, el primer boss que tendremos que usar. Y, bueno, perdonad por la rapedad, porque siempre me causa bastante descargas negativas en el depurador. Ya que lo grabo desde el PC y tal. Como todos saben. Y, bueno, ahora nos explican el turbo, vale, el turbo son las técnicas definitivas de los personajes, vale, y cuando se llena la barra de abajo, por ejemplo, la barra de Auron, que está así como anaranjada, tirando a rojo, entonces está llena. Entonces podemos utilizar la técnica especial, vale, para causar daños bastante altos, con lo cual vamos a intentar hacer salvazo sísmico, que es la técnica de Auron, vale, y lo que tenemos que hacer es introducir la técnica, o sea, la combinación correctamente. A ver, vale, con el teclado del ordenador es un poco liroso. Bueno, mira, tenemos el exterminio. El exterminio, digamos, que es cuando le causas un daño letal a un enemigo, vale, muere de forma más bestia, por así decirlo. Entonces los premios que te saltan al final de la batalla serán el doble de puntos de experiencia y el doble de premios que te vaya a dar el enemigo al cual le has causado el exterminio. Pero bueno, decirse contra este enemigo es imposible morir, vale, porque solo usa gravedad y gravedad, quizá es una cuarta parte de la vida total del personaje, o no, de la vida total, no, de la vida actual. Si fuera de la vida total, si no, sí que nos mata bien. Al ser de la vida actual, si tenemos un punto de vida, no nos va a quitar 0,25, ¿sabes? Nos va a quitar 0. Probamos la estocada mortal de Sidus y seguimos para adelante. Deciros que, bueno, atacar, 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 hasta que os canséis. Una vez finalizado el combate contra el visito este de la gravedad, nos encontraremos el primer punto de guardado, vale, el primer punto de guardado también implica que podemos guardar la partida y que cuando lo tocamos nos curaremos, vale. Y en esta esfera puedes guardar los recuerdos de tu viaje, además, te permite recuperar en un cierre estableciendo a tope la vitalidad de los PMs, vale, o sea que es bastante bueno tenerlo en cuenta. Vale, vamos a guardar en algún huervo libre que tenga, o sea que tengo un poco de las partidas, y aquí viene. Y vamos a proseguir. Deciros que los próximos combates es contra más escolias, así que tampoco hace falta muchas estrategias, atacar, simplemente, y... Hasta que la misma historia nos lleve hacia afuera. Así que nos vemos un ratito. Bueno, pues después del ataque de Sin, esta es nuestra nueva localización automáticamente. Y, bueno, pues vamos a proceder buscando los posibles tesoros o cofres que pueda haber por aquí. Y, bueno, pues... Allá vamos. Al venir por aquí nos encontraremos este emplazamiento. Si no recuerdo mal, solo tiene un cofre. Es aquel de ahí al fondo, pero bueno, estaba mirando a ver si había otro. Y esto conciene... 200 guildes. Vale, pues... En este mismo emplazamiento, pero a la izquierda... Tendremos más... Más jugo. Subimos con las calitas de aquí. Y aquí tenemos... Una esfera lexicográfica al vez. Vale. Es por si queremos cargar los datos de los diccionarios al vez que tenga alguna ranura. De momento no lo haremos, ya que lo que quiero es encontrarlos todos. Y a veces si no los veo se me olvida. Y paso de estar diciendo... Bueno, pues por aquí igual había uno... Porque se me va a olvidar. Me conozco. Vale. Así que vamos a ir contiéndolos todos. Y, bueno, pues este es el siguiente tesoro que tenemos. Se contiene... Dos pociones. Digamos. En la siguiente pantalla tendremos... Un punto de guardar más. Ya que podremos... Y así podremos guardar otra vez a partida. Vale. Y si no me equivoco, por aquí, siguiendo el sendero este que se desvía a la izquierda... Hay otro tesoro. Así que vamos a comprobar. Y no te ves que va más rápido es porque le pongo el Fast Forward 4. Para no tardar tanto. Tenemos una otra poción por aquí. Pero sigamos. Lo siguiente ya será... El combate contra los pescados y contra el Jorgi. Ahora explicaré cómo proseguir. Y bueno, aquí tenemos la primera vez que tenemos el tema de batalla del Xenax-10. Me gusta bastante, pero bueno, de aquí no. Y bueno, pues aquí tenemos... Lo único que tenemos que hacer es... Esto. Atacar... Dos veces, porque al tercer pescado, pues desapareces. Aquí vendrá el señor Jorgi. Lo malo es que en este momento nuestro poder ofensivo es tan bajo que no podemos derrotarle de ninguna manera. Ya que si no me equivoco, tiene 32.000 de vida o algo así. Así que derrotarle a base de 100% de daño sería un poco complicado. Debo parecer que está acorazado. Si no me equivoco. Más adelante podemos darle lo sumergido y podemos atacarle y darle palpero bastante, ¿vale? No me preguntéis por qué Jorgi mira hacia atrás y Midu también, ¿vale? No sé. Cosas del emulador. Si os fijáis, cuando le doy a atacar, Midu gira la cara. Muy sencillo. Vamos para allá. Point. Se quita 29. Si tuviésemos que ir de 30 en 30, hasta quitarle 30.000, estaríamos acabados. Si os fijáis, nos ha quitado la mitad de la vida, ¿vale? Esto sucederá una vez más. Nos quita otra vez la mitad de la vida. Atacamos una tercera vez. Y vale. Escaparemos. Lo malo de Jorgi no es que como es tan lento, pues no nos logra alcanzar un escudo milagro. Dios, corre, coño. Oh. Aquí viene el viento. No te vas. Vale, pues nos encontramos en una estancia en la que tendremos que encender una hoguera. Vale, pero por ejemplo, estas flores están mojadas por la lluvia, ¿vale? Así que no sirven para encender un fuego. Y es lo que tenemos que hacer aquí. Así que vamos a proseguir buscando los posibles tesoros que haya por aquí. Y también las flores y las piedras que necesitamos para encender el fuego. Venimos por aquí. Y a mitad de camino... Nos encontramos esto. Flores secas. Vale, pues ya tenemos la mitad de materiales que necesitamos. Pero sin embargo, si seguimos hacia adelante... Podremos conseguir... No sé si era uno o dos cofres más. Uno. Si no me equivoco, teníamos otra poción. Aquí está. Perfecto. Digamos. Como por aquí podemos venir. Si no me equivoco, aquí detrás salió el cofre. Míralo. Poción X. Esta poción lo que hace es curarnos toda la vida que tengamos. Con un máximo de 9999 de vida en batalla. Me parece. Vale, entonces estamos por aquí. No, por aquí es por donde hemos entrado. Me he equivocado, lo siento. Era por el punto de guardar, lo que me ha confundido eso. Vamos a dejar que Tyrus descanse un poquito y que encienda el fuego tranquilamente. El descanso de Chilus se ve afectado por esta criatura que nos está a punto de apagar el fuego y aparece esta criatura con ganas de guerra. Lo único que tenemos que hacer simplemente es darle, atacarle y volverle a atacar y volverle a atacar. Así es solamente hasta que aparezca ayuda. Si nos baja la vitalidad, os curaros una poción o algo que tenemos de sobra ya que hemos ido viando los cofes y tal, ya que os pueden matar en este combate sin ningún problema. Además, si baja la vida de 100, os recomiendo que uséis alguna poción. Y bueno, para bien o para mal, aquí está la ayuda que tenemos, que luego resultará ser no tan ayuda. Pero bueno, para matar a este bicho nos sobra y nos basta. Tenemos a un personaje nuevo. El cual su nombre por ahora lo desconocemos. Si dos estás o por uno. Uso de las granadas. Algunos objetos como las granadas tienen un efecto en las batallas. Estos objetos solo pueden utilizarse en batalla mediante la habilidad de usar dentro del menú especial. Así que ahora el mismo juego nos obliga a usar una granada contra el bicho este. Atacamos con Tyrus. Una granada. Y ahora como no nos quedan más granadas, lo que tenemos que hacer es robar. ¡Epa! ¡Qué pesado! Y dos pillas un montón, ¿eh? Bueno, pues combate superado. ¡Fácil! Una vez nos hayan noqueado y hayamos superado el combate por contra el bichito ese, ¿vale? Estaremos en esta nueva localización. Así que lo primero que haremos será recoger el primer diccionario albed. ¿Vale? La I y griega es la A. Nos hemos alcanzado el idioma no sé qué en albed. Y vamos a preferencias, ¿vale? Personalmente prefiero que el cursor se acuerde de donde he estado. O sea, que he hecho. Para no estar yendo a otro lado a magia a robar y tal. Los eones los pondré en rápido porque si no es un coñazo tener que estar esperando a que se invoque león cada dos por tres. Y bueno, aparte de eso, nada. Un detallito. Una vez en el agua, ¿vale? Tendremos que irnos sumergiendo con la redonda, ¿vale? Pero nos interesa entrar en combate en alguna ocasión. Combate aleatorio. Contra pescaditos o lo que nos salga, ¿vale? Para seguir robando granadas. Para tener bastantes granadas en la reserva. Para luchar contra el boss. Así que os daré un momento por aquí. Y bueno, pues a robar. Simplemente no hay más que decir. Estos bichos tienen bastante poca vida. Si vienen tirañas tres en tres, aguantan un ataque básico. Pero por lo demás, pues... Realmente... No importa. O sea, no tienen un gran daño y no tienen una gran vida. Segundo ataque mueren. Vale. Tan casi. Vamos contra el jefe. Una cosa a tener en cuenta, es que justo cuando entramos en las ruinas submarinas estas. Podemos encontrar este punto de guardado. Vale. Así que aprovechar para guardar las partidas que hay. Antes de entrar en contacto con el jefe. Si que hay que tener en cuenta que nos atacarán estas tirañitas. Así que podemos aprovechar. Para seguir robando granadas. Bueno, pues aquí tenemos al jefe. Este bicho tan feo. Es al que tenemos que liquidar para seguir hacia adelante. Estrategia. Pues... Granadas. 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 Y más granadas. Si conseguís llenar el turbo de Tidus, no dudéis en utilizarlo. Ya que... Es bastante útil ir usando turbos de Tidus. Ya que cuando lleguemos a 10, desbloquearemos... ...el segundo turbo. Que me parece que es carga y es alto. Vale. Vemos que ahora el jefe se aleja de nosotros. Así que en el momento no podemos atacarle más. Está demasiado lejos para atacar. Los comandos extra. Vale. Nos habla que... Bueno. A veces hay combates que si pulsamos a la izquierda podemos obtener algún comando extra que normalmente no tendríamos. Por ejemplo, esperar. Se cura 50. Se cura 50. Y se cura 50. De todas formas, creo que vale más la pena defenderse en este momento. Ya que nos quita bastante más de lo que nos quitaría de manera normal. Así que bueno, seguimos usando granadas. Perdona por las cargas. Si es que... Esa parece que no puede. No sé por qué esta zona le cuesta. Vamos al tubo de Tidus. No sé por qué esta zona le cuesta. Vamos al tubo de Tidus. No sé por qué. 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 Están medio muertos los pobres. Riku que espere. Así se cura un poquito. Y Tidus pues que se gira a rodear al bicho. Así no nos vuelve a hacer el ataque bestial. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no nos mata a los personajes con los cestaculitos. Simplemente. Eso, justo eso. Vamos a la granada. Ah, ¿ya está muerto? Joder. He macho rápido. Bueno, pues, nos vemos en el mes ahí. Hasta luego.